has escuchado sobre las siete nuevas herramientas para el control de la calidad también conocidas como las siete nuevas herramientas sabías que también en japón se han estandarizado una serie de herramientas para el manejo sobre todo de datos descriptivos lluvias de ideas opiniones entre otros de esto vamos a hablar el día de hoy aquí sobre los básicos de las conocidas como las siete nuevas herramientas del control de calidad y podrás también ver dónde se deben de aplicar con qué enfoques y de qué utilidad son para ti y para tu organización hola qué tal cómo estás yo soy Ricardo Girata y me da muchísimo gusto poder saludarte el día de hoy en este webinar en donde estamos haciendo pues una actualización de un vídeo que hicimos hace muchos años sobre los básicos de las siete nuevas herramientas muchísimas organizaciones hoy conocen las siete herramientas básicas el pareto el histograma la estratificación las hojas de registro entre otras pero difícilmente han logrado capacitar a todo el personal en ellas yo te invito a que veas algunos de nuestros webinars donde hablamos sobre pensamiento estadístico herramientas básicas temas de medición entre otros pero por otro lado también existen unas llamadas las siete nuevas herramientas que también deberían de ser parte de el conocimiento y habilidades de todo el personal en la organización no solamente de los bandos medios o de los bandos gerenciales estas se conocen como las siete nuevas herramientas y fueron pues estandarizadas por allá de finales de los años 70 del siglo pasado 1977 para ser exactos y bajo estas bajo el principio de que todo el personal en una organización también debería de tener herramientas que le permitieran organizar datos pero no necesariamente datos que son en números es decir que se pueden poner en gráficas de barras en histogramas en gráficas de pareto sino cómo poder organizar datos que vienen de una lluvia de ideas por ejemplo datos que se generan en una discusión opiniones discusiones verdad cuando haces una encuesta qué tipo de herramientas deberías de utilizar sobre todo cuando los datos que obtienes cuando haces una entrevista o una encuesta no necesariamente son números son verbalizaciones no son ideas entonces el día de hoy queremos hablar contigo sobre estas que se conocen como las siete nuevas herramientas del control de la calidad creo que para todos es conocido no que la realidad existe la realidad se manifiesta y entonces nosotros hemos tenido siempre una necesidad de ver cómo podemos encontrar estos hechos y además cómo podemos generar datos a través de estos mismos de estos hechos a mí me hacen la pregunta y qué datos recomienda usted que tomemos y la verdad es que pues la pregunta que siempre les hemos recomendado que se hagan es que quiero saber no tanto qué dato hay que tomar sino qué quieres saber y en base a lo que quieres saber pues tú vas generando acciones que te van a ayudar a tener este tipo de datos obviamente estos datos no necesariamente tienen que ser numéricos también cuando uno diseña una encuesta hace una entrevista hace una visita hace un focus group estás en una reunión los lunes los viernes y generas una serie de datos cuando estás escuchando a tu cliente para entender cuáles son sus necesidades sus expectativas para hacer un proyecto cuando haces un diagnóstico y las personas están pues diciendo cuáles son fuerzas debilidades amenazas ideas que tienen de mejora o cualquier otro método estos datos entonces se tendría que organizar organizar porque pues como se dice en los números más vale una gráfica que mil números pero también más vale una imagen que mil palabras ese es el dicho original entonces la pregunta es qué diagrama debo de usar o la pregunta sería qué quieres saber y en base a lo que quieres saber es el tipo de organización de datos que vas a utilizar y por lo tanto el tipo de gráfica que vas a necesitar para poderlo organizar esta organización de datos que tú tienes en este caso descriptivos o numéricos pues te van a ayudar a generar información información que la vas a poder ver una gráfica la puedes ver la puedes interpretar un diagrama también entonces sobre esto es a lo que queremos hablar un poquito más de detalle contigo aunque hoy solamente son los básicos de estas herramientas esto lo que quiere decir es que los los hechos en la realidad nosotros los podemos también obtener a través de datos que son descriptivos narrativas opiniones reflexiones descripciones quejas verdad es interesantísimo como estamos hasta limitados cuando hablamos del tema de rotación del personal es decir las encuestas de salida yo diría pues qué más te gustaría preguntarle a las personas cuando llenan una encuesta o haces una entrevista pero pareciera que es de cajón de cajón quiere decir que preguntamos tres cuatro cosas y eso es lo que están en nuestras estadísticas y no es lo que tú necesitas para mejorar entonces cómo poder generar una serie de ideas descriptivas mucho más poderosas que al ser organizadas pues tú puedas tomar mejores decisiones esto lo que significa es que es bueno tener un complemento entre las siete herramientas básicas y las siete nuevas herramientas porque en general no todas pero en general las siete herramientas básicas pues tratan con datos que son específicamente numéricos el diagrama de causa efecto no pero pues por eso dije casi todas y en las siete nuevas herramientas la mayoría de estas como lo vamos a platicar el día de hoy son herramientas que nos ayudan a administrar o a gestionar los datos que son descriptivos no verbalizaciones entonces cuáles son algunas diferencias hago esto rápido porque seguramente tú conoces las siete nuevas las siete herramientas básicas y por lo tanto es bueno entender bueno y porque son nuevas no o sea las otras siete ya son obsoletas o las siete herramientas nuevas qué diferencia tienen con las herramientas básicas tú bueno una cosa que es importante que recuerdes es que existe un enfoque que se llama el enfoque de solución de problemas es decir hacer un kaizen hacer una mejora basada en la detección de las causas que originan una desviación o un problema entonces tú vivas un paradigma en donde dices hay un problema conozco la causa diseño la solución y este mido en la antes y después y estabilizo para este enfoque de solución de problemas para el cual hay muchos muchos métodos no ocho pasos de mike entre otros pues tú normalmente deberías de dominar y todo tu personal debería de dominar al menos las siete herramientas básicas que son las que tú puedes ver en esta lámina hojas de registro gráficas de pareto diagrama de causa y efecto estratificación histograma gráficas de control y gráficas de dispersión no importa si si tienes o no tienes el cinturón de un determinado color realmente es tienes la capacidad de poder interpretar datos y tener un pensamiento y una cultura estadística que te permita mínimamente poder escoger bien un problema escoger bien una solución obviamente encontrar muy bien la causa poder estandarizar correctamente es decir no necesariamente hemos llegado a ese nivel en muchas organizaciones de cualquier país del mundo por eso es muy importante y si por eso es que se llaman herramientas básicas ahora cuando uno estaba utilizando utilizando el enfoque de solución de problemas es muy común tú como empresa seguramente pues estás utilizando diferentes métodos no como metodologías desde que usé story ruta de calidad ocho pasos a la fuerza mejoras rápidas pero con pdc a no haces just do it haces ocho des análisis de quejas quick response utilizas de mike o haces eventos kaizen para el análisis de datos y solución de problemas haces smith quick change over vamos entre muchos otros modelos no no me detengo ahí sin embargo en la práctica existen también retos que no necesariamente te preocupa cuál es el origen o la causa de ello tú lo que quieres es generar un cambio quieres tú hacer una reingeniería de procesos quieres tú hacer el diseño de un nuevo producto quieres hacer la automatización de una línea es decir tú ya sabes a dónde quieres ir lo único que necesitas es diseñar el cómo lo vas a lograr obviamente partiendo de un buen diagnóstico entonces no te vas a enfrentar en que en la práctica existen muchos otros métodos que sirven bajo lo que se conoce como el enfoque de diseño design approach en inglés este enfoque de diseño es el que agrupa pues la mayoría de las otras metodologías que no son de solución de problemas y que normalmente están asociadas al paradigma de planeación es decir dónde estoy cuál es el diagnóstico a dónde te gustaría ir hacia dónde te gustaría llevar el proceso o el modelo de negocio o la organización y en base a eso es como tú diseñas tu programa de trabajo para poder pasar de dónde estás a dónde quieres ir todos estos que están de color verde se conocen como los métodos digo hay más pero los métodos que son con el enfoque de diseño entonces el enfoque que ese diseño es un enfoque que también requiere de herramientas pero que se enfrenta a una situación poquito diferente a la de solución de problemas porque la de solución de problemas normalmente ya existen datos datos que tú puedes analizar datos que tú utilizas para pues analizar la causa raíz no pero en el enfoque de diseño te enfrentas a situaciones de las cuales a lo mejor no hay datos numéricos todavía por ejemplo si tú vas a enfrentar un nuevo producto o vas a automatizar una línea pues ya no te importa el pasado lo que te importa es cómo se va a ver en el futuro y cómo lo vas a poder hacer de la manera más rápida con el mejor menor tiempo de paro para poder automatizar una línea entonces el paradigma que se utiliza en el enfoque de diseño es el enfoque planeación al menos ese es en mi concepción en el enfoque de diseño lo que normalmente hacemos es decir dónde estoy y parece dónde estoy pues normalmente uno hace lluvias de ideas para platicar con los diferentes actores para que ellos mismos te digan pues dónde están las debilidades si es que utilizas el método de foda pero existen muchos otros modelos donde tú quieres hacer diagnósticos a través de entrevistas a través de encuestas a través de foros de discusión foros de consulta popular foros de consulta dirigido paneles de consumidores entre otros o sea hay modelos que lo que tú necesitas tú obtienes es datos que son verbalizaciones a lo mejor estás analizando cómo la cara cómo se le mueven los ojos como qué gestos hacen las personas entonces haces un análisis pero de fotografías en ese sentido donde necesitas nuevas herramientas en el enfoque de planeación pues normalmente los componentes o las preguntas más importantes una vez que te preguntas dónde estás pues es a dónde vas y sigues cómo estás y luego pues la más la más relevante es a dónde quiero ir cómo debería de ser el proceso cómo debería de ser el producto cómo debería de ser el nuevo canal a través del cual voy a llegar al mercado entre otros es decir siempre hay una idealización hay por ahí un anglicismo que se usa mucho que se dice ideation o ideación pero creo que la palabra correcta sería idealización y en esta idealización uno estaría buscando el estado deseado si lo vamos a llamar el estado idealizado viable dónde estoy y a dónde quiero estar y cómo le hago para pasar a ese lugar esto nos lleva a un paradigma distinto que no es el de solución de problemas ese paradigma es dónde estoy cómo me gustaría estar cómo le hago para pasar al estado ideal y por lo tanto cómo ejecuto el programa de trabajo cómo estabilizo cómo estandarizo y así sucesivamente para este enfoque de diseño es entonces que se los japoneses más o menos en 1977 deciden que deberían de decirle a todas las organizaciones que también hay otras siete herramientas básicas pero que son más para el enfoque de diseño estas siete nuevas herramientas son el diagrama de afinidad después lo vamos a decir con un ejemplo los diagramas de los diagramas de árbol los diagramas matrices los un pdpc que de hecho es una herramienta japonesa pdpc luego están los llamados diagramas de flechas pero que hoy prácticamente han sido sustituidos por modelos diferentes no debe de gestión de proyectos de project management no y está también lo que los japoneses llamaron análisis de datos matriciales pero que en esencia pues los que tú sabes análisis cual cualitativo no y herramientas estadísticas y no estadísticas de análisis cualitativo pues vas a encontrarte que pues si hay herramientas de análisis multivariado que sirven para utilizarse en casos donde hay datos no necesariamente numéricos no son datos cualitativos entonces estas siete nuevas herramientas también tienen un determinado orden y lo podemos ver rápidamente en este diagrama en donde pues hay cuando tú lo que quieres es tener claro qué hacer dónde está el problema o cuáles son los componentes de la problemática cómo está un macrosistema y cuáles son los diferentes componentes de ese sistema y sobre cuál subsistema te vas a ir primero es decir vas a generar una una jerarquía no una prioridad pues normalmente hay dos diagramas que te pueden ayudar uno es el diagrama de afinidad y el otro es el diagrama de relaciones esto lo vamos a platicar después pero en general son estos dos diagramas los que ayudan un poco a ordenar el que tengo que hacer el que quiero hacer cuál debe de ser mi estrategia o qué es lo de lo por qué se está yendo el personal de mi organización o cuáles deberían de ser las prioridades para poder crecer un determinado mercado no una vez que más o menos tienes claro qué hacer entonces entrarías ahora hacia una fase de los cómos es decir cómo debo yo de ejecutar algo para poder atacar el reto o alcanzar el reto que yo necesito y para definir los cómos pues normalmente se utilizan las que se llaman matrices tablas y por otro lado los diagramas de árbol y estos estos cómos normalmente todavía no tienen una secuencia es decir todavía no has dicho que va primero que va después básicamente es el que no se te olvide ninguna acción que no se te olvide ninguna actividad dentro de un programa de trabajo y ya después para poderle dar los cuándos es cuando se utiliza la gráfica de gantt con dependencias que sería el diagrama de flechas y el pdpc ya lo que se llama análisis de datos matriciales puede aplicar tanto para los que es como para los cómos como para los cuándos por eso lo sacamos de esta de este diagrama de ven que estás viendo entonces cuáles son algunas de las diferencias entre las siete herramientas básicas y las siete nuevas herramientas yo diría que en primer lugar como ya lo mencionamos las siete herramientas básicas están muy enfocadas a la aplicación de solución de problemas métodos que tienen que ver con solución de problemas análisis causa raíz a diferencia de esto las siete nuevas se utilizan para el enfoque de diseño las siete herramientas básicas están buscando el origen del problema y las siete nuevas herramientas lo que buscan es la formulación y el alcance de un estado deseado entonces se utilizan inclusive sólo no sólo para el diagnóstico sino para la definición de a dónde quieres ir los modelos como ya los vimos pues pueden ser basados en pdc a ocho pasos smedlin lo que tú quieras pero los de las siete nuevas herramientas están más basados en metodologías que son para adelante que son un poquito de re ingeniería rediseño re arquitectura este desarrollo nuevos productos automatizaciones innovación entre otros normalmente las siete herramientas básicas deberían de ser una fortaleza para tu equipo operativo es decir donde están los procesos de la rutina diaria también pueden hacer innovación por supuesto sin embargo es más común que los temas de planeación proyectos nuevos modelos de negocio pues la gente que participa está más sobre los mandos intermedios y los mandos altos es decir son proyectos que son de inversión no necesariamente son proyectos que se hacen con gasto corriente digamos con presupuesto corriente los siete herramientas básicas normalmente utilizan evidencias y datos es decir bases de datos que ya tienes y las siete nuevas herramientas normalmente si bien hay evidencias normalmente hay mucha más narrativas hay opiniones hay discusiones hay ideas y esas son las cosas que hay que manejar en las siete herramientas básicas pues uno asume que el futuro se va a comportar como en el pasado por eso tú haces gráficas tendencias asumiendo que las variables del entorno van a ser las mismas hoy y las de mañana pero en las herramientas nuevas no como es un enfoque de planeación tú tienes que estar cuestionando si el entorno va a seguir igual si las condiciones son iguales hoy que las que van a ser en el futuro y por lo tanto entran en juego diferentes otros factores que hoy pues no tienes data porque no los has medido porque ni siquiera son factores que tú habías pensado que eran importantes yo sí creo que todos deben de saber las 14 herramientas siete y siete sin embargo las siete herramientas básicas son importantísimas que las conozca el 100% del personal y en particular quienes están en los procesos y en la rutina diaria sin importar tu jerarquía tu nivel sin embargo las siete nuevas herramientas son mucho más útiles y mucho más obligatorias de los mandos medios hacia arriba ese sería una primera una primera percepción mía entonces cuáles son estas siete nuevas herramientas hablando de los básicos primero pues también se les conoce como herramientas gerenciales porque cuando se tradujeron al español o al inglés se tradujeron como management tools entonces al español pues dependiendo del país se tradujeron como gerenciales herramientas para la gerencia pero hoy casi no se les conoce así hoy realmente la mayoría pues les decimos herramientas administrativas o herramientas de planeación no son inventadas en su totalidad por los japoneses pero fueron propuestas en 1977 en un esfuerzo que japón lo hizo con muchas otras herramientas para estandarizar y decirle a todos los empresarios y a todos los funcionarios estas son al menos las herramientas que todo mundo debe de saber para ciertos objetivos esto hoy aún hoy en japón es muy activo el que están haciendo en todo el mundo y cómo lo podemos consolidar para poder ya de darle un paquetito más armadito a todas las organizaciones para que sea más fácil para todos hacer cambios bueno entonces dentro de este comité que bueno no no lo voy a leer no lo voy a explicar pero existen estos comités dentro de juse la unión de científicos e ingenieros del japón y es aproximadamente a finales de los setentas del siglo pasado que pues se definen estas siete nuevas herramientas entonces en este webinar no para hacer para y para me preocupa más que sepan de dónde vienen y para qué son y sobre todo para que pues darles algunos tips de para qué son estas herramientas obviamente pues a diferencia de la de los números estas utilizan mucho la parte intuitiva es decir no digo que no se puedan hacer a través de un software pero el software te va a ayudar para pasarlas en limpio normalmente es como el diagrama de causa y efecto de las siete básicas es muy importante que lo hagas a mano que lo hagas con un grupo de personas que permitas la libre participación que no haya juicios como diría la lluvia de ideas de osborne es muy importante que sea una herramienta participativa ya después si quieres la pasas en limpio pero en esencia habría que hacerla con lluvias de ideas y utilizando papelitos estos que se pegan solitos como tipo post it o similares para este fin entonces la primera herramienta se llama diagrama de afinidad también se le conoce como parte no todo pero como parte del método KJ del método KJ KJ de Japón que además pues está tiene derechos de propia intelectual el diagrama de afinidad es una de las mejores herramientas del mismo método KJ que fue inventadas por el doctor Kawakita Jiro el etnógrafo Kawakita Jiro él pues básicamente se dedicaba a hacer estudios exploraciones y pues tenía muchas ideas o captura muchas observaciones y lo que él estaba haciendo es escribir una observación en un papelito una observación en otro papelito y lo que hacía en una pared es empezar a ubicar todas las papeles tarjetas o etiquetas autoadheribles y pues él empezaba a construir familias de ideas bajo lo que él consideraba que había ciertas afinidades en este en este conjunto de ideas que lo hacemos tú y yo también cuando hacemos cualquier tipo de lluvia de ideas las tratas de empezar a agrupar porque se parecen o porque tienen el mismo las mismas características este diagrama entonces el objetivo es empezar a agrupar basado en tu intuición en tu feeling verdad cómo vas a ir agrupando estas ideas por ejemplo tú haces una lluvia de ideas vamos a suponer que en un modelo pues cada quien hace voy a llamarle post-its no los post-its entonces cada quien tiene sus post-its los pones todos sobre la mesa y vas diciendo a ver primera idea y luego lees la segunda idea si la segunda idea se parece o el equipo que está trabajando piensa que son similares pues las pones juntas si piensas dices no la idea tres no no es el grupo uno este se parece de otro grupo pues la pones al lado luego otra cuarta idea si no se parece a las primeras dos las vas poniendo al lado y así sucesivamente vas construyendo diferentes grupitos o familias de ideas en esto vamos a pensarlo de esta manera es decir toda la lluvia de ideas la empiezas como que a formar grupitos siempre vas a tener ideas que se quedan solas esto no 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 quiere decir que todas tienen que estar siempre agrupadas en alguna característica simplemente por feeling el equipo empieza a agruparlas de manera intuitiva digo yo una vez que tienes los grupos la siguiente etapa como la puedes ver es decir bueno qué nombre qué nombre le puedo poner a ese grupo y le pones un nombre qué nombre le puedo poner al segundo grupo qué nombre le voy a poner a este otro grupo qué otro nombre le voy a poner y así vas con un lápiz un plumón le vas poniendo títulos y grupos no un circulito y vas agrupando los diferentes tipos de familias de ideas por afinidad digamos que este sería el punto no así es como tú vas agrupando todas las ideas espero ser claro hasta este momento hasta aquí yo creo que tú lo has hecho no conocías la herramienta es un tema de cómo cómo funciona esta herramienta ahora bien llega un punto en el que pues alguien podría decir bueno pero me parece que también hay algunas ideas que eso ahora tengo dos grupitos y estos dos grupitos como lo puedes ver se pueden ahora agrupar bajo un mismo título ahora le pones un título a dos grupos que a su vez componen una serie de ideas y bueno así sucesivamente vas tú construyendo verdad ahora grupos de grupos no vas construyendo hacia arriba y vas generando toda esta dinámica a lo mejor dices bueno mira todo este grupo no afín que está con rojo más el que está el 8 que está bajo más un par de ideas que estaban sueltas no que por jerarquía tienen ese nivel ahora le voy a poner un título más grande y luego las a todo este grupo grandote le voy a poner ahora otro título y así sucesivamente vas tú armando lo que se conoce como el diagrama de afinidad el reto más importante es que se den una discusión muy amplia porque estos grupos no no existen todavía no es partir de grupos prehechos y ver qué ideas metes en estos grupos sino realmente cómo vas construyendo de los ideas particulares está digamos de taxonomía o esta categorización o grupos de hasta llegar a lo que sería una idea central de qué es lo que sucede imagínate que tú haces una lluvia de ideas de cuál cuál es este cuál es la razón de ser de tu empresa y entrevistas a todo el personal pues te van a salir muchas ideas pero lo que te va a salir en esta etiqueta de color amarillo sería la redacción de la misión de tu empresa porque empiezas a agrupar todo 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 lo que las personas dicen hasta llegar a una idea central otro ejemplo si tú hicieras una lluvia de ideas de qué es lo que te gustaría para una cena para una fiesta de fin de año o para una fiesta de la fecha de independencia de tu país pues a lo mejor harías una lluvia de ideas de qué te gustaría tomar tomar bebidas y bueno pues nada más como ejemplo ponemos cómo se vería un diagrama de afinidad basado en la lluvia de ideas de lo que la gente quisiera tomar en esa noche mexicana o en ese día del aniversario de la independencia o de una cena de navidad lo que fuera pero así vas agrupando las diferentes ideas esto es lo que realmente es una es una herramienta poderosísima sobre todo cuando tienes muchas ideas no le tengan miedo a tener una lluvia de ideas de 300 o 400 ideas si no conoces la herramienta diagrama de afinidad entonces pues si vas a tener un poquito más de problemas pero ya la conoces digo tiene otros tips y demás pero esto pues ya lo tendríamos que ver en un seminario aparte la segunda herramienta se llama el diagrama de relaciones el diagrama de relaciones es un diagrama que seguro tú has utilizado lo conoces porque es de bloques y flechas es decir es un diagrama que vas asociando una relación que puede ser causa-efecto o es una relación básicamente de una entidad que genera origen y una otra otra entidad que es el resultado de una acción que tú has ejecutado es decir es la relación producto productor o generador producto es una herramienta que está diseñada pues se puede utilizar para resolver problemas para ordenarlos de manera gráfica entre en esta relación que llamamos de causalidad o puede ser de productor producto es una herramienta totalmente útil cuando el problema pues no está claro no y existen múltiples interrelaciones entre las diferentes causas es decir el diagrama relaciones a diferencia el diagrama de causa y efecto en donde pues cada causa es independiente es decir en el diagrama de pescado causa-efecto tú no puedes ver si hay relaciones entre las causas no no hay rayitas entre las causas pero en el diagrama de relaciones si existe la hipótesis no de que pudiese haber una relación entre las causas de o factores o determinantes de un determinado sistema de una determinada situación entonces se utiliza mucho cuando quieres ver la interrelación entre las partes cómo se ve un diagrama de relaciones pues se ve así en el diagrama de relaciones hay diferentes tipos de diagramas de relaciones pero en el que estamos mostrando el problema o el reto se pone al centro entonces si tú estás acostumbrado a utilizar la regla de los por qué es entonces los las primeras causas vamos a decirlo así del problema son las que estarían en el prim estarían cerca del centro estarían estarían girando alrededor del centro el segundo por qué serían los 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 cuadritos las ideas las causas que generan las primeras y así digamos de manera radial las causas que se encuentran en la periferia de este diagrama hacia afuera quiere decir que son pues las causas raíz son ya cuando te contestaste si fuera causalidad ya te contestaste el tercero cuarto quinto por qué muy bien y si te fijas pues las causas que están hacia el centro pues tanto reciben flechas que quiere decir que dependen de otras como generan otros efectos que son las flechas que salen en este diagrama que se llama de convergencia al centro como ya lo mencioné pues cuando tú lo utilizo la la comparación contra la regla de los por qué es y la de causalidad porque seguro tú lo has utilizado pues te preguntas el primer why entonces los post-its que vas poniendo alrededor del problema son digamos la respuesta al primer por qué después el segundo por qué sería los que están en la segunda radialmente hacia afuera y así sucesivamente vas pues pegando en la mesa de trabajo o en la hoja vas pegando los por qué es es importante que esto lo hagas en equipo y vayas teniendo esta discusión con todos digo esa es una manera de interpretarlo lo interesante aquí es que puedes empezar a tener flechas no que van entre entre los causas es decir entre los papelitos amarillos tú podrías tener también flechas donde dices esta causa a su vez le pega estas otras causas que no necesariamente las ves en un diagrama de pescado por ejemplo si tuviéramos un problema de este tipo no de por qué tenemos una no conformidad o algo salen las lluvias de ideas colocamos el problema al centro que sería errores de impresión y pues al final vas generando estas flechas en donde vas viendo que pues hay una relación causa-efecto no las causas los cuadritos de donde sólo salen flechas si es que están bien puestos tú asumes que todas son causas y las y los cuadritos que reciben muchas flechas quiere decir son el efecto de otros factores pero aquí lo importante independientemente de qué es lo que dice el ejemplo es que tú puedas ver que existen flechas que van de un lado a otro del diagrama y que puedes ver que hay interacción o interrelaciones entre las causas esto es algo que el diagrama de pescado salvo que tú lo pites no lo no lo tiene considerado es decir básicamente asume el diagrama de causa-efecto que todas las causas que tú pones si bien son necesarias las reales son suficientes o sea con esa causa es suficiente para tener un efecto pero en enfoque de sistemas tú puedes tener un factor que solito no es necesario pero no es suficiente entonces tú necesitas de otros factores que en conjunto con el primero se den para que tú tengas por primera vez un efecto eso quiere decir que todas las causas o todos los factores son necesarios pero sólo van a ser generar un efecto cuando estén suficientemente juntas es decir sólo en su en el conjunto son suficientes para generar un determinado efecto pero la metáfora que se utiliza mucho es la de la semilla es decir una semilla perfecta súper poderosa te puede dar un árbol muy poderoso pero necesitas también pues agua necesitas una buena tierra necesitas fertilizante necesitas un buen clima entonces todos estos otros factores también son necesarios pero solitos no generan un árbol es decir la lluvia no genera un árbol el medio ambiente no genera un árbol pero se necesita la semilla el agua el medio ambiente el fertilizante el sol entre otros ese sería un poquito la magia del porque generamos estos diagramas que se llaman diagramas de relaciones mi recomendación es que lo hagas y discutas ampliamente o sea si hay si hay métodos matemáticos luego para ver cuántas flechas salen y cuántas flechas entran y hay otro otros herramientas inclusive de manejo de data descriptiva para hacer cálculos este con un con con ya modelos matemáticos que son no estadísticos para poder generar este tipo de diagramas hay 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 ya teorías que te ayudan a generar estos diagramas cuando solamente tienes datos descriptivos no o datos de una encuesta y vas generando relaciones todo esto ya hoy matematicamente se puede hacer pero lo que vale la pena como herramienta es que lo estés trabajando en equipo es decir que verifiques la calidad del consenso y del sentido de pertenencia que generas la tercera ramita pues yo que toda la todo mundo la conocemos se llama diagrama de árbol solamente que los diagramas de árbol hay diferentes tipos el diagrama de árbol es una herramienta que está diseñada para alcanzar sistemáticamente un objetivo existen diferentes tipos de diagramas de árbol es decir hay diagramas de árbol que son para desplegar componentes es para descomponer el todo en sus partes verdad es decir descomponer un auto en todos sus refacciones o sus componentes pero el que nos interesa en las siete nuevas herramientas es el diagrama de árbol para desplegar los que es en cómos es decir poder traducir los objetivos en acciones que van a ayudarte a generar el objetivo acuérdense que estamos bajo el paradigma del enfoque de diseño entonces si yo ya sé dónde estoy y a dónde quiero llegar pues lo que tú quieres es generar una idea de todas las cosas que tengo que hacer para poder pasar de dónde estoy a dónde quiero estar entonces queremos organizar datos que son acciones es muy similar al cuadro sin óptico digo para los que no conocen un diagrama de árbol ahorita lo vamos a ver pero los que conocen cuadros sin ópticos pues es exactamente el mismo principio sólo que el cuadro sin óptico normalmente se utiliza para el el diagrama de árbol digamoslo así de componentes el cuadro sin óptico es para para poner el todo y las partes no son acciones como se ve un despliegue de árbol no yo tengo mis objetivos no tengo mis metas y en esto pues me empiezo yo a decir y a generar consenso de cuáles son las macro tareas o las macro acciones o las macro estrategias que debo de generar una vez que genero estas pues de cada una de estas a su vez ahora tengo que pasar de las macro tareas a tareas no y esto pues podríamos empezar a decir que son ahora los cómo se va a lograr los grises son los cómo se va a lograr lo verde y así vamos avanzando hasta decir bueno pero hay que desglosar en tareas más pequeñitas para poder calcular presupuesto tiempos de implantación recursos todo y vas entonces traduciendo y generando el lo que serán las tareitas tasks o las actividades ya mucho más específicas esto sería un ejemplo de lo que es un diagrama de árbol de acciones que es el que interesa en el en el enfoque de diseño y en las siete nuevas herramientas entonces bueno por ejemplo dónde se comete dónde se puede ver un buen diagrama de árbol si yo quiero incrementar mis ventas tengo que generar mayor conversión no de ahí cómo convierto más leads en ventas no tengo que tener una estrategia de retención de clientes y quiero tener un nuevo portafolio de productos y servicios ahora dices ahora qué necesito hacer para poder tener un mejor índice de conversión a pues tengo que incrementar los leads lo que sería mi embudo mi pipeline tengo que mejorar mis tiempos del proceso de cotización tengo que tener una mejor agenda de visita de clientes para la retención tengo que hacer estas acciones igual para el portafolio de productos si tú te fijas los métricos del lado azul que son ventas con los métricos verdes y los métricos de las acciones de color gris todos los métricos son diferentes esto es un buen despliegue de 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 árbol de acciones porque no estás utilizando el mismo indicador de ventas 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 en los tres niveles ten mucho cuidado es un bonito diagrama de árbol si tú estás acostumbrado a utilizar el método de ocho pasos para la solución de problemas pues tú en la cabeza lo tienes el diagrama de árbol que serían tienes los pasos que los puedes ver ahí en medio pero cada uno de los pasos a su vez tiene sub pasos o tiene actividades que debes de realizar para decir que identificaste el problema actividades que te ayudan a decir ya sustente el problema entre otros el diagrama de árbol es la base de otras metodologías mucho más grandes de planeación por ejemplo como lo que sería el marco lógico no el logical framework se dice en inglés en donde pues ya lo haces para un mega proyecto que tiene un impacto estatal o un impacto nacional o un impacto sectorial y pues vas generando diagramas de árbol igualitos pero ya son para proyectos mucho más más grandes pero es el principio básico es decir en teoría de proyectos en project management esta herramienta se le conoce como WBS work breakdown structure es la estructura del desglose o del despliegue de las diferentes acciones porque uno de los errores más grandes en planeación y programación es que se te olvide una acción porque entonces quiere decir que ni hay recurso ni hay tiempo verdad y pues te vas a quedar corto esa es la realidad yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube tenemos una infinidad de contenidos en webinars webinars largos cortos y demás pero también si te interesa que nosotros podamos servirte de alguna manera pues comunícate con nosotros a comunidad arroba que dicen punto con comunidad arroba que dicen punto com y estaremos a la mejor disposición de apoyarte y de atenderte a la mejor disposición de apoyarte y de atenderte ¡Suscríbete al canal!